Música Soy Néstor Mendoza, he conocido acá en la zona como Perico, todo el mundo me conoce como Perico, bueno, en estos momentos yo estoy encargado de este museo donde conservamos historia de nuestro pueblo, de la época del año 1901 cuando fue fundada la misión, gracias a Fray Pedro Iturrales, bueno, con ese incansable trabajo que hicieron los franciscanos junto a los nativos de esta zona, bueno, es lo que nos han dejado como herencia y gracias a esto hoy nosotros podemos ser un pueblo pujante y laborioso, ¿no? La gente que nos visita aquí en nuestro pueblo, bueno, realmente se van contentísimos, se van muy cargados de lo que es nuestra historia, bueno, y siempre prometen una próxima vuelta. Formosa, diría que me gusta todo, me gusta su gente, su tierra, Formosa tiene mucho para dar en cuanto a turismo, a belleza, a cultura, a naturaleza, Formosa tiene mucho para dar. Formosa tiene mucho para dar. Formosa tiene mucho para dar. Formosa es una gran parte de la ayuda de la cultura,